Buenos días, buenos días amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí me encuentro calle Aquisnauat, aquí por adelante de San Julián. Está este pueblito que se llama Aquisnauat y me encuentro, voy a visitar la Cuevona. Aquí la gente le dice la Cuevona, pero parece que se llama la Cueva del Estuco, Estuco. Algo así se llama, pero bueno, esperamos les guste este vídeo y no se les olvide dejar ese like. Y gracias, gracias ahí por apoyarme. Bueno, aquí estamos en este lugar. ¿Cómo se le llamaría esto? Paredón o piedra cortada, porque aquí es donde la han cortado para hacer la carretera. O sea que supuestamente le cortaron al cerro y apareció la cueva quizás, así fue como se la generaron. Bueno, ahí está, mira. Generalmente las cuevas en el pasado fueron utilizadas por jaguares, esos como que son leopardos, pero que se llaman jaguares. Ahora ya no hay jaguares aquí en estos países, ¿verdad? O solamente en Costa Rica tal vez. Fueron también utilizadas por los, por culebras dicen, por culebras grandes. También nuestros antepasados ocuparon este tipo de cuevas para tal vez algún rito ceremonial. O también este, para sacrificios tal vez, para sacrificios humanos que dicen que nuestros antepasados este, este, ocupaban algunos tipos de cuevas. Ahí dice, quiz nahuatl, dice, quiz nahuatl, quiz nahuatl, aquí está la cuevona, la cuevona. Está bonito, está bonito, me imagino yo, no sé, si habrá sido así o qué. Pero se mira como que fueron cortes, como que fueron cortes que le hicieron. Uy, allá está un coyote. Ahí está un coyote, miren, un perrito, que hace firulay también. Bien, siempre me ando encontrando con perritos que, que nos reciben, quizás ahí vive. Y miren pues aquí quizás, quizás hicieron un corte porque se miran aquí como que, y quizás apareció la cuevona porque. Bueno, pero vamos a ir a ver qué hay adentro. Vamos a ver. La cuevona. Aquí en el, de San Julián, es que queda en San Julián, verdad, municipio de San Julián, quiz nahuatl, creo que no es municipio, no que creo que es. Bueno, ahora son distritos. Bueno, miren, aquí nos está esperando un perrito. Y nos está esperando un perrito, ojalá que no nos vaya a querer morder porque. Lo veo con sus orejas paraditas ahí, como que nos está viendo. Pero yo voy a ir, aunque le tengan que jampar su barrotazo. No, mentira, mentira. Solamente sería para protegerse de llevar un palito uno. Se parece a un perro guardián ahí, un perro guardián. Perrito, perrito. Bueno, nos vamos a acercar a ver si el perrito no nos quiere morder aquí. Aquí está la cueva, la cuevona. Ustedes se miran con las orejas bien paradas, ¿qué hace de origen de un coyote este boboso? Sí. Miran las orejas bien raras. Pues miren, aquí hacen cierto tipo de celebraciones aquí seguidas. Aquí en la cuevona. Hacen todo tipo de celebraciones, de que se encuentran los pueblos, los cantones. Vienen a hacer sus celebraciones aquí religiosas. Aquí a este lugar. Y miren, pues, veamos qué hay aquí en este hoyo. Este es un hoyo. Hace agua, miren, nace agua. Hay una pilita de agua. Aquí está donde está cayendo una gotita de agua. Y hacen, esta podría ser la fuente de la eterna juventud de esta pocita de agua. Porque miren, ahí está cayendo la gotita. La gotita de agua, vean. Ahí está la gotita de agua. Podría ser la fuente de la eterna juventud de esta. Sería apropiado tomar agua, pero como que Chuchito quizás ha tomado, mejor no, ¿verdad? El perrito. Así que miren, pues, ahí va la cueva. Aquí estamos. Bueno, no es mucha cueva, ¿verdad? Es más que todo como... No es mucha cueva, pero sí se protegería uno de un buen porrazo de agua, ¿verdad? Aquí ando con mi hermano, como siempre ando ahorita con mi hermano aquí en San Julián. ¿Qué opinas de esta cueva, Richardson? Richard. Esta cueva es... Imagino que debe tener miles de años. Miles de años, vean. De haberse formado. Esta es la naturaleza. O sea que aquí si se viene un porrazo de agua... Se protege el agua. Mirá, pues. Se protege bastante. Se protege bastante el agua, vean. Esta cueva debe tener miles de miles de años. Este es el último paseo que le doy aquí a mi hermano, porque ahora este día se va para la gusa. ¿Te vas para la gusa ahora, Ricardo? Pues ahora vamos a retornar. Ahora se va de regreso a Richard. No se quiere ir, dice. No se quiere ir. Primero Dios, regresaré. No sé. Tres meses, primero Dios. Tres meses. Estamos, vamos a estar esperando porque ahí me voy a quedar en tu casa. Pues estas aventuras aquí, pues. Así es, una aventura es esta. ¿Qué se hizo el perrito? Él fue para abajo. Pues miren, aquí estamos. Esta calle va para Quiznawat. Esta cueva, nada. Este es el agua, uno. Sí. Hacen aquí encuentros, dicen, de... Encuentros religiosos. Encuentros religiosos ahí. Me imagino que son católicos, pues, porque hay una cruz, vean. Así que, aquí estamos, amigos, ahí. Para que conozcan este lugarcito bonito aquí, escondido. Estaba andando con mi hermano Jorge. ¿Qué? Esta calle va para San Julián y también está el desvío ahí para Iguatán. Para... Una golondrina. Una golondrina no hace verano, dicen. Ve, ahí va la golondrina. Una sola golondrina no hace verano. Así es el dicho. ¿Por qué dicen así vos? ¿Por qué una sola golondrina no hace verano? ¿Y qué piden verano la golondrina? Sí, porque como... Sí, más que todo vuelan alrededor de una área vegetal, vegetativa. Más que todo una área poblada de árboles. Entonces, ellas con su cántico llaman el agua. Llaman el agua. Pero dicen no hace verano, dicen. O sea que quizás ellas llaman el verano. Llaman el verano, quizás para que se vaya el invierno. Para que se vaya el invierno y quizás en verano quizás ellas tienen sus crías. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos entonces. Espero que les haya gustado este video, amigos. Y gracias ahí por habernos acompañado. Gracias. Te regalen ese dedito arriba y bendiciones. Hasta la próxima. Gracias, gracias.